Hay sueños que sólo se logran con la unión de Tenerife. ¡12 de la noche! ¡Lo conseguimos! ¡80 toneladas de alimento! ¡80 toneladas de alimento! ¡Van 80.000 kilos de sonrisa y de gracia para más de 40.000 tinefeños que lo necesitan! ¡Viva Tenerife! ¡Viva la gente que se ha volcado de esta manera con todos nosotros! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Orgullosa! Estoy emocionada. ¡Que todo el mundo venga con una bolsita que al final son muchas! ¡Viva Tenerife! 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 ¡Viva Tenerife Con mi madre. Es la madre perfecta para mí. Gracias, gracias Tenerife. Gracias, mil gracias, 80 mil gracias. El 15 de diciembre, volvemos a soñar. Contigo, con Tenerife. Del Maratón Solidario. La Laguna.